¡Aburazaco, Abdu'nur! ¡Aburazaco! ¿Naím? ¿Por qué usted deja él llamé así? Diga verdad, padre tuyo. ¿Qué dice? ¿Qué verdad? ¡Usted calla! ¿Qué dice, Naím? Yo no llamo más Naím, Baba. Yo llamo Abdu'nur. ¿Usted cambia nombre suyo? Zaha. ¿Pero por qué hace así? ¿Por qué? ¿Qué hace usted, musulmán? ¿Qué hace, hijo mío? Hijo tuyo, cambia nombre sola, cristiano. ¿Pero qué dice? ¡Dios mato a usted y yo la digo y mato! ¡Déjala! 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 ¡No deje él cambié cabeza suya! ¡No deje! ¡Baba! ¡Respete decisión mía! ¡Respete! ¡Yo ahora musulmán! ¡Baba! 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 Somos fuerza y pasión Y la oscuridad Resistiremos hasta el final Ven de frente al universo y la verdad Unir sus piensas para poder brillar Vente a frente y dentro a mí no encontrarás Ojos incandescentes Y yo digo, usted traidor Correcto Yo dejo pedido Usted vuelva a Emporio ¡Vuelva a Emporio! ¡Vuelva a Emporio! Mira, el diablo Se la tenía guardadita el tonto leso Sí, es que a mí no me gusta nada Andar contando mis cosas, pues Así me gusta Te tenís que comportar como hombre ahora Oye, ¿y la Rosita? ¿Qué hubo? Bien Ese es de hombre, puñor Ahora vuelva ya Y vaya a atender Bien atendida a la señorita Hasta luego, patroncito Y yo pensando que era maricueca, mi guacho Bien hecho Gracias ¿Qué tal? Estaba tan preocupado por lo que está pasando Es peligroso que esté acá ¿Acaso no sabe que lo andan buscando? Sí, sí, estoy consciente de eso, hermanita Pero necesito saber cómo está mi padre Dígame cómo está Tranquilo Él está bien Ya se recuperó La herida no era grave Ahora el problema es otro Él está decidido a mandarnos a Santiago ¿Como a usted y a mi madre? Sí Él tomó la decisión de separar a la familia, amor ¿Pero por qué hizo eso? Cree que lo traicionamos No está de acuerdo en que lo hayamos ayudado a usted Debo hablar inmediatamente No Creo que no es buena idea ¿Y entonces dígame qué puedo hacer? Ustedes no se merecen eso Confío que mi enfermedad postergue este viaje ¿Cómo está enferma? La verdad no me he sentido muy bien Creo que tengo algo que me hace estar débil Pero no sé qué es Tiene fiebre Mi auto Mi auto Mi auto Domingo Domingo ¿Qué pasa, hombre? Tranquilícese ¿Qué pasa? Venga, venga, venga Me robaron mi auto Domingo Me robaron mi auto Acompáñeme Acompáñeme, hombre Yo no quiero verla enferma, hermanita Usted no puede permitir que los problemas que tenemos La afecten de ese modo Tengo fe en que nuestro padre recapacite, amor Jamás pensé que nuestro padre iba a ser capaz de hacer algo así Ignacio ¿Qué haces aquí? Buenos días Buenos días, señor No lo esperaba Señorita Señorita, le estoy hablando Perdón Hortúzar se enteró en otro plan Ayer señora Matilde llega con floridora a casa nuestra Quiere ver Montura, señor Por aquí, acompáñeme, por favor Por eso entonces no estaba en el fondo Usted va para allá Así es No imaginé que estaba con usted en su casa Ahora tengo que hacerle una pregunta Y espero que me conteste con toda la verdad ¿Su esposo sabía de nuestro plan? Alguien nos delató ¿Qué dice? Usted crea, nosotros traiciona Después de todo que hacemos para usted, para su hermano Umi ¿De dónde deja el libro cuenta? Bodega, Jamal ¿De dónde está su esposo? Él va a entregar mercadería Otra persona traiciona para usted Marido mío nada sabe, señor Vine porque quería saber cómo estaban todos Me alegra saber que alguna vez te acuerdas de tu familia Abuela, vengo en son de paz Qué buena noticia ¿Y no trajiste a tu novia? ¿O acaso no quieres darnos el privilegio De conocer personalmente A un integrante de esa banda de asesinos? Ellos no son asesinos Te han lavado el cerebro No sabes lo que dices Abuela, por favor, basta Debiera llamar a un policía para que te detenga No se atreva a hacer eso Qué manera de hablarme es esa, insolente Por favor, no discuta con ella, amor No vale la pena Recuéstese, no se quite, por favor ¿Qué tengo que hacer Para tenerte nuevamente en esta casa, Ignacio? Pídeme lo que quieres Solo lo pensaría Si usted se comprometiera a usar todas sus influencias Para que se levante los cargos que hoy pesan sobre los pincheira Jamás sería eso Entonces no tenemos nada de qué hablar, abuela Discúlpeme, Marwa ¿Pudo hablar con Matilde? No Floridor nunca deja sola No sé qué voy a hacer para sacarla de esa casa Ella sufre mucho por no tenerlo a su lado Yo también Señora Matilde Piensa, usted ya no existe ¿Cómo? Don Ortiuser le hace creer que usted ha muerto Francisco Usted es sencillamente colosal Me exigio Señorita Luisa Ahora, si usted me lo permite Yo voy Y vuelvo Adelante Mi abogador estrella Un amante joven Ideal ¡Tía Luisa! Usted me sacó el auto Sí, lo tomé para dar una vuelta, José Manuel ¿Y por qué no le aviso a su sobrilla? ¡Tía! Pensé que me lo habían robado Bueno, discúlpeme, José Manuel No quería molestarlo ¿Qué? Dios, tú ¿Me puedes explicar de quién es esta ropa? No es posible que ese infeliz le haya hecho creer a Matilde que estoy muerto Por favor, no grita ¿Pero por qué nadie le ha dicho la verdad? Imposible hablar para ella Todo tiempo hay hombre armado que vigila Entonces no fue ella la que me escribió esa carta ¿Carta? Una carta en la que me decía que ya no me quería Puede ser Don Ortiuser capaz de cualquier cosa Le juro, Marwa Que tengo que contenerme Para no ir a buscar a ese hombre y matarlo con mis propias manos Por favor ¿Miguel? Pero qué sorpresa más agradable verlo por aquí, pues, amigo mío No sé de quién es Estaba en el auto de José Manuel Mía no es, me siento ¿Y entonces? ¿De quién es esta ropa, Luisa? ¡No me grites, por favor! Necesito que me dé una explicación Esto es por decir lo menos irregular Simplemente Salí a dar una vuelta No creo en nada de lo que está diciendo Lo siento en el alma, Domingo ¿Con quién está, Luisa? ¡Con nadie! ¿Quién está? ¿Con nadie? ¿Acaso usted no me cree capaz de dar una vuelta sola? Está con el amigo de su sobrino, ¿no? ¿Con quién, Messi? No sé cómo se llama ¡Francisco! ¡Francisco! Señor Ortúzar Justamente estaba pensando en usted Ah Supe que recuperó a su esposa Así es, Matilde ya está en su casa Junto a su familia, gracias a Dios Espero que ella esté bien Está muy bien, pues, muchas gracias ¿En qué le puedo ayudar, don Ortúzar? ¿Se le ofrece algo? Sí, quería pedirle un favor, Marwa Eso sí, me gustaría que fuera en privado Está bien, yo me voy Señora Espere, Miguel, también quiero hablar una palabrita con usted Si no fuera mucha molestia, le pediría que me esperara afuera Enseguida estoy con usted Muy bien Lo espero afuera Muchas gracias ¿En qué puedo ayudar para usted, don Ortúzar? ¿Se le puede pedir algo más a una mujer que tiene una mirada tan bella? ¡Oh, tía, tía! ¡Ay, él la usó de usted! ¿Le hizo algo? ¡No, no, no! Muy probablemente fue al revés, caballero Usted es brillante, Domingo Es un gran investigador No se ría de mí ¡Yo soy así! ¡Libre! ¡Libre! Acompáñame No, acompáñame ¡Córrese! ¡Suéltame! ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? ¡No! ¡Suéltame, Domingo! ¿Dónde me lleva? Esto se acabó ¡Se acabó, me entiende! ¿Quiere ser usted mi caballo? ¡Claro! Sí, vaya, vaya, vaya Yo voy a manejar su maíz Quisiera pedirle un favor, señora Marwa Usted sabe que Matilde ha estado muy desanimada Con todo esto que ha pasado, pues Sí, yo sabe Me gustaría que le llevara las telas más lindas que tenga Para que se haga unos vestidos, pues ¿Cómo sabe si así se entusiasma? Usted sabe cómo son las mujeres, pues No siempre cosas materiales dan felicidad Pero ayuda, no se olvide ¿Y qué me dice? Yo encantada, don Ortiusar Pero antes debo hablar con marido mío, Shady Yo no salí sin su permiso Pero no creo que tenga ningún problema, pues Sobre todo si sabe que soy yo el que se lo estoy pidiendo, pues Incluso su hija la puede acompañar si usted lo desea Misa Matilde, le traigo desayuno ¿Y a dónde se lo dejo? Permiso Misa Matilde, le traigo desayuno Dios mío, Miguel está vivo. Dios mío, Miguel está vivo. Bueno, no lo sé todavía, pero supongo que será pronto. Eso espero, pues. Su hermano parece un buen cabro. Y si los abucas él lo aceptan, por algo será, pues. Usted me dijo que quería conversar conmigo. Sí, sí, claro, claro. Mire, estoy pensando ir a hacer un viaje a Linares para hacer unas diligencias. Estaba pensando pasar a visitarlo para que habláramos de negocio. Si no tiene conveniente, claro está. Adelante, mi tío. Buenos días, Matilde. Venía a saber cómo estaba. Retírese, Floridor. Sí, Lucía. Si es verdad lo que acabo de leer, estoy muy bien. Véalo usted misma. ¿Quién levantó esto? No sé. Venía con el desayuno. Es cierto. Es cierto que Miguel está vivo. Espero que no le moleste, pues. No. Solamente que tendría que comunicarse a mi esposa para poder recibirlo como usted se merece. Muy amable, pues, amigo mío. Bien, estaremos en contacto, entonces. Eso espero, pues. Por favor, dele mis saludos a su esposa. En su nombre. Y espero que cuanto antes me presente a la suya. Sí, claro, por supuesto, pues. Cuando usted quiera nomás, pues. Muy bien. Hasta luego, pues, amigo. Hasta luego. Le estoy dando una gran oportunidad, madre. Deje a un lado la mentira y hábleme con la verdad. ¿Es cierto que Miguel está vivo? La persona que escribió este papel no la quiere a usted, Matilde. ¿Por qué? Porque es una mentira. ¿Quiere decir que está muerto? Usted misma no lo vio. Le estoy preguntando a usted. ¿Está muerto? Sí. ¿Podría jurármelo? Usted es una mujer católica. Una temerosa de Dios. ¿Podría jurarme que Miguel está muerto? Quería comunicarle que ya está todo listo para mi partida. Me voy mañana. Muy bien. Quería pedirle que tuviese especial cuidado con la niña. Pierda cuidado. Créame, Olegario, que me voy muy preocupada por ella. Se va a recuperar. Olegario. Quería decirle que a pesar de todo... ...yo lo amo. Ignacio. ¿Cómo se atreve a echar a mi madre de la casa, padre? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué? Júrame que Miguel está muerto. Se lo juro, hija. Ese hombre murió. Olvídese de él, Matilde. No puedo. Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Por lo que más quiera, no se siga haciendo daño. Ese hombre no existe. Para mí seguirá existiendo siempre. Piense en su futuro. Piense en Martín. Usted no quiere entender, madre. Yo no amo a Martín. Menos ahora que sé que es un asesino. No hable así de su marido. Él la ama. Más que nada en el mundo. Y esa es una razón suficiente para que usted esté a su lado. Aunque yo no esté enamorada de él. No siempre una mujer tiene que estar enamorada de su marido. ¿Acaso usted no amó a mi padre? Yo amé a otro hombre. ¿A quién? Eso no importa. Yo renuncié a él porque era mi deber. Yo me casé con su padre y le debía respeto. Me quedé con él para acompañarlo, para apoyarlo. Y así fue hasta el día de su muerte. Piense bien, Matilde. Yo soy su madre. y quiero lo mejor para usted. Y lo mejor para usted está al lado de Martín. Me parece increíble que esté alejando a mi madre de la familia. Ella no tiene la culpa de que yo me haya ido. ¿Cómo no es capaz de darse cuenta? Cálmese, Ignacio. Me decepciona, padre. Es una cobardía castigar a mi madre por algo que estoy haciendo yo. ¡Una bajeza! ¡Ole, Mario! Su madre y su hermana me mintieron. Desde un principio supieron de todas sus andanzas y no me lo comunicaron. Usted está molesto porque ni ellas ni yo estamos actuando como usted quiere. Usted no respeta a nadie. No tiene sentido seguir discutiendo de esto. ¡Claro que tiene sentido! Ni usted ni Rosario han querido ayudarme a que Ignacio deje a esa mujer. Ellas no tienen que convencerme de nada. Lo que estoy haciendo es por mi propia voluntad. ¡Nadie me está forzando a nada! ¡Peor aún! Me parece increíble que no tenga conciencia del error que está cometiendo. ¿Y usted cree que está en lo correcto al separarse de mi madre? Permiso, no legalizo. Me lleva las manos. ¡Nadie me lleva las manos! ¡Nadie me lleva las manos! ¡Badre tuyo problema! ¡Badre tuyo problema! ¡Jusef! ¡Pareécara! ¡Yo ajudo para él! ¡No buena idea, Abdonur! ¡Él será mucho enojado para ti! Baba. ¿Diga? ¿Quiere yo ayuda? Disculpe, yo no lo conoce usted. Baba. Yo soy hijo. Yo no tengo hijo usted. Yo tengo hijo llama y amal. Correcto. Baba. Disculpe por... No, ahora yo recuerdo. Otro tiempo distinto. Otro tiempo, otro día. Yo tengo hijo, Naim, pero muerto. Muerto, señor. No se muevan. No intenten hacer nada. No quiero usar el alma. No se muevan. No se muevan, suéctelo. No se muevan. Pero don Regario... Dinacio, ándate. No se muevan. No se muevan. disculpe pelea esta mañana yo no quería usted enterar así nombre mío musulmán por favor de que yo ayude y que quiere que quiere decir usted a mí que quiere quiere decir yo yo siento pena por traidor familia bukasen o otra cosa quiere decir usted quiere decir yo feliz porque dejo religión cristiana a religión abuelo religión de abuelos de abuelos no diga papá por favor deje ayuda hereda careta usted no puede solo fuera deje solo y diga jefe suyo que no acerque a mí si no quiere golpe fuerte sí 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 no gracias irma no les parece raro chiquillas que no hayan llegado ni hijos en la anuel ni francisco se supone que deberían estar aquí entrenando no después que no se quejen si les vuelven a ganar los chiquillos de curico eso fue porque no dejaron participar a llamar lo trataron tan mal al pobre no lo compadezcan apetit no se lo merece es preferible que se mantenga alejado de nosotras yo hace tiempo que cambié de opinión sobre él llamar me parece muy encantador me pregunto no sé si existe en el mundo algún hombre que usted no encuentre encantador mademoiselle por qué dice eso asunción porque me sorprende mucho que usted defienda a ese turco indecente bernardita simplemente no tengo nada en contra de él al contrario me parece muy generoso de su parte que haya entregado dinero para poder comprar el bote nuevo hoy en día es muy difícil encontrar gente tan desprendida eso es porque debe ser un muy buen cristiano por los turcos cristianos de qué está hablando agustina sí leí en un almanaque que aunque hablan en otro idioma son cristianos al igual que nosotros creen en nuestro señor jesucristo y leen la biblia y será verdad que pega la peste con ningún motivo eso son puras lesceras vaya maría purísima por favor ayúdenme ¿estás segura que luisa salió? ¿segura? ¿segura patrona? pero tan temprano pues si yo misma la vi salir en el auto de don jose manuel pero por favor déjeme que se ha creído suélteme le dicen pero que escándalo es este mamá por favor dígale que me suelte pero que es lo que ocurre domingo señora carmen necesito que usted y don olegario me acompañen ¿a dónde? necesito que me acompañe a la iglesia me voy a casar con su hija ahora hola pero que hace desnudo francisco por favor ayúdenme chiquilla me pasó algo terrible toma señorito tápese las partes pues nada más que sé me exí ¿qué le pasó? eh me robaron seguro que fueron los pincheiras sí fueron ellos los pincheiras me robaron toda la ropa ¿qué quiere casarse ahora mismo con luisa? esta situación no puede esperar más señora me tengo que casar hoy con su hija yo no me voy a casar yo no me quiero casar ya tranquilícese luisa pero dígame domingo ¿qué es lo que ha pasado para que haya que precipitar así el matrimonio? lamentablemente la conducta de su hija deja mucho que desear lo único que le puedo decir es que si su hija no se casa inmediatamente conmigo yo rompo el compromiso pero eso no lo puede hacer ella está embarazada eso no es cierto señor luisa dime la verdad no no estoy embarazada permiso mi capitán necesito hablar con usted ahora no más tarde es urgente mi capitán que si no me escucho sila disculpe mi capitán ¿cómo pudiste mentir sobre una cosa tan seria luisa? mentí madre mentí para poder sacarme ese maldito hábito así que ahora no tengo necesidad de casarme con nadie eso es lo que tú crees si no quieres casarte con domingo tienes que ir al claustro ¿qué? tú eliges o te casas con domingo o vuelves a ser monja tú sabes muy bien que yo tengo influencias y dinero suficiente como para ser entonces Matilde piensa que usted está muerto así es ¿estás seguro? sí me lo dijo la señora Margua en el emporio no hay que confiar en esa gente Miguel esa gente tiene toda mi confianza son títeres de ortuzar Delfín la señora Margua podría haberme entregado muchas veces y nunca lo ha hecho no entiendo por qué los odia tanto Delfín no los odio Santos simplemente no los conozco y no quiero confiar en ellos ¿qué piensa hacer con Matilde? sacarla de ahí cuanto antes y para eso tengo un plan usted Ignacio Trinidad y Santos van a distraer a los hombres de ortuzar mientras Delfín y yo entramos a la casa y rescatamos a Matilde ¿tiene algún problema Ignacio? no ninguno Miguel bueno entonces despierte porque parece que tiene la cabeza en otro lado vamos vamos compañero usted no sería conveniente hacer esto como corresponde hijo no madre no es posible lo que no entiendo es por qué tiene que ser tan de repente las razones son personales Martín voy a celebrar este matrimonio solo porque usted me lo pide gracias padre le voy a estar eternamente agradecida no le parece que Matilde debería estar presente Martín prefiero que no supongo que la novia estará de acuerdo sí padre Luisa se está casando por su propia voluntad muy bien comencemos entonces un momento de atención por favor quisiera hacer un brindis por el futuro de esta pareja ojalá que sean muy felices y que sepan sortear juntos todas las dificultades que les ofrece la vida saludo saludo buena tarde señora Marwa bienvenida es un placer tenerla en mi casa venimos con hija mía a dejártela para su señora tal como usted pide ah sí sí por supuesto por supuesto Margarita lleve a la señora Marwa y a su hija a la habitación de Matilde si quieres yo la puedo acompañar y patrón no Margarita dile a Floridor que yo las autoricé entra sí patrón por acá nos vemos luego permiso señora Marwa permítame recordarle que Matilde no sabe que el jefe de los pincheiras está vivo usted me entiende Domingo si a usted no le molesta le gustaría entregarle un regalo a su esposa por supuesto Baja en adelante Marwa ¿cómo va señora Matilde? muy bien gracias vengo con hija mía para mostrar alguna tela su marido pide a mí que hagamos mucho vestido todo lo que usted quiera debe elegir tela yo misma puedo coser para usted podemos tomar su medida y hablar de vestido sin Floridor que está presente Floridor podría dejarnos solas disculpe mija pero no puedo tengo orden el patrón de no dejar las olas menos delante de Ajuarina lo siento no preocupa la verdad es que no estoy de ánimo para ver tela por lo menos sirva para que piensa otra cosa estas son la tela elija por favor y esta casa Martín no me parece el lugar más apropiado para entregarme un regalo es la casa de mi capataz aquí vamos a estar tranquilos los dos Martín soy una mujer casada casada pero no muerta Luisita y a usted no le importa hubiera preferido que las cosas fuesen de otra manera pero que diablo no se pudo nomás Martín usted es el hombre más atractivo que pisa la tierra a usted no se le puede decir no 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy ganarriando sin detenerse! ¡Yo con Delfín! ¡Vamos a rescatar a Matildes! ¡Soy hermano! ¡Fuerte! ¡Váyanse! ¡Calla! 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 ¡Vaya un casto caballo Delfín! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Domingo, por favor! ¡Dese vuelta! ¡Sí, te sé! ¡Madame, por favor! ¡Sonría! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Señor, con Samira queremos despedir para usted su esposa y don Ortiusa. Martín y mi esposa salieron. Volven enseguida. Le deseo un futuro lleno de felicidad. Muchas gracias. Si en el pasado hubo algún problema entre nosotros, espero que haya quedado superado. Mi corazón no siente recientido para usted. No preocupa. ¡Estas turcas! No entiendo por qué no se van de una buena vez. Por favor, hermana, son invitadas de Martín. Polgario, yo sé que el momento no es oportuno, pero ¿por qué dejó escapar Ignacio? No fui capaz de ver cómo lo detenían, madre. Fue algo superior a mí. ¡Están las pincheras en el establo! ¡Atengan la calma, tranquila! ¡No me arranquemos! ¡Nadie se mueva! ¡No me arranquemos! ¡No me arranquemos! ¡No me arranquemos! ¡Vamos! Gracias por ver el video